Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que todavía no me conocéis, soy Inés, estudio Sexto de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y hoy, como habéis podido ver en el título, os traigo un vídeo súper especial. El vídeo trata sobre qué hay en mi mochila. Entonces, en este vídeo vais a poder ver qué es lo que hay en la mochila de un estudiante de Sexto de Medicina. También, como habréis podido ver en el título, este vídeo es una colaboración con una chica que se llama Chantal. Os voy a dejar por aquí sus redes sociales para que podáis seguirla, porque la verdad es que tiene un perfil súper bonito, es nueva también en esto de los vídeos. Va a empezar ahora primero de Medicina en la Universidad de la Laguna de Tenerife y bueno, la verdad es que soy una chica que yo os la recomiendo un montón. Ella ha entrado a Medicina a través de una FP y en su canal tenéis vídeos en el que os lo va a contar y vais a ver cómo el esfuerzo que ha supuesto para ella y cómo por fin ha conseguido entrar en Medicina. La idea de hacer este vídeo en colaboración ha sido porque nos parecía bastante curioso ver la diferencia que hay entre lo que lleva una persona en primero de carrera y lo que lleva en sexto, que como vais a ver en el vídeo va a ser súper diferente, ¿vale? Así que nada, ahora os dejo con el vídeo. Lo primero que os voy a enseñar es mi mochila, ¿vale? Esta me la compré el año pasado, es un bolso mochila así muy mono y me pareció muy práctico. Yo me lo compré en la tienda Parfois y bueno, ahora mismo no existe tal cual este modelo pero hay un modelo que yo creo que es incluso este modelo mejorado. Así que también os lo dejaré por aquí por si queréis verlo porque la verdad es que para la universidad viene muy bien. Entonces yo por un lado lo cogí porque por un lado tiene aquí este bolsillo, ¿vale? Que bueno, va así cerrado con ese tipo de cierre, entonces aquí pues ya veréis después que es lo que suelo meter. Luego también otra cosa aquí buena que tiene es que tiene este compartimiento que a su vez se divide aquí en dos, ¿vale? Y es bastante amplio, o sea, aquí también te caben muchísimas cosas. Luego aquí tiene esta parte que llega hasta el fondo, ¿vale? Entonces llega hasta aquí este bolsillo, es un bolsillo muy grande en el que puedes meter un montón de cosas y que a su vez tiene aquí esto, ¿vale? Que es un bolsillito así de este tamaño, o sea, no es muy grande pero bueno, viene muy bien para meter llaves o alguna otra cosa. A mí lo único que no me gustaba de este modelo, que en el nuevo lo han mejorado, es que tenía estos botones que cuando empiezas a meter cosas pues se abrían, ¿sabes? Y entonces pues bueno, la gente pues iba todo el rato parándome en el transporte público diciéndome, oye, que lo tienes abierto y bueno, no solía llevar aquí nada de valor pero esto era lo único malo que yo veía que el nuevo modelo lo ha mejorado. Y luego otra cosa por la que me compré esta mochila es porque viene con esto, ¿vale? Que es como una funda de ordenador incorporada. Aquí también tiene por un lado como un bolsillito así más pequeño y luego aquí detrás que te sirve perfectamente de funda de ordenador. Entonces si lo veis así, pues es como si fuese una mochila con una funda de ordenador pegada. Y esto yo creo que viene bastante bien. Luego hay veces que yo tenía que llevar la comida y a lo mejor no me cabía. Entonces sí que hay veces que he usado esta otra mochila, que es la típica mochila. Es de la marca Vans, también tiene un par de años. Y bueno, pues esta es la típica mochila que lo único que tiene aquí es un bolsillo que bueno, tiene como esta especie así de bolsillo secreto por detrás. Y luego tiene pues un bolsillito aquí para meter monedas o algo así. Pero esta, pues lo único que tiene es que aparte de que no protege tanto las cosas, pues tiene solo como un bolsillo grande. Y es por eso que yo, si puedo, suelo llevar la otra. Esta sería mi mochila llena, como la suelo llevar habitualmente. Como veis la llevo bastante llena. Y bueno, os voy a enseñar un poco qué es lo que llevo en cada sitio. Os voy a enseñar primero esto. Este bolsillo a veces lo llevo o a veces no. Bueno, esto sí que lo llevo siempre, que es la botella de agua. O sea, ya sabéis que es súper importante hidratarse. Entonces la llevo siempre conmigo. Y luego lo que a veces no llevo es esto, ¿vale? Porque aquí tengo la bata del hospital, que a veces no la llevo porque la tengo en la taquilla. Pero bueno, si algún día por lo que sea me viene mejor no pasar por las taquillas, ir directamente o es un servicio en el que yo pueda dejar mi mochila, pues sí que me gusta llevármela y así me ahorro tiempo y puedo dormir más. ¿Vale? Entonces aquí llevaría la bata. Y otra cosa que llevo también aquí es el fonendo. No tengo funda para el fonendo, entonces bueno, pues lo suelo llevar así. Esto también muchas veces pues lo tengo o en casa, si es una especialidad que no necesite, o en la taquilla. Entonces tampoco es algo que lleve todos los días. Y ya no llevo nada más en este bolsillo, ¿vale? Y luego lo que llevo aquí en el bolsillito pequeño es normalmente la cartera, ¿vale? Y luego también llevo un cacao porque a veces sobre todo con el frío, el viento, pues se me secan bastante los labios, entonces pues lo llevo conmigo por si acaso. Y luego algo que es súper importante yo creo siempre llevar es un pendrive, ¿vale? Entonces suelo llevar pues este USB en caso de que necesiten pasar algo o alguna historia clínica o lo que sea, pues lo meto aquí, ¿vale? Y esto bueno es lo que llevaría en este bolsillo. Bueno, después en esta parte que os dije que es lo que se suele abrir porque va súper llena y que llevo cosas de poco valor, lo que llevo es al fondo el estuche, ¿vale? Entonces lo que llevo yo a la universidad es, bueno, pues eso, en primero pues veréis que es súper diferente y antes llevaba un montón de colores, un estuche súper grande, pero ahora llevo este estuchito así pequeño en el que llevo pues cosas básicas, ¿vale? Llevo estos que os los enseñé en el hall de material escolar de los cuatro colores de subrayadores que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí. Después llevo un típex, luego bolis que llevo así pues de diferentes colores varios por si acaso, una goma, un portaminas y unas minas, ¿vale? Y ya pues no llevo nada más. Entonces como veis pues llevo cosas también bastante básicas. Luego en este bolsillito que os he dicho aquí pues yo lo que suelo llevar es por un lado, bueno, ahora que esto no lo llevaba antes pero ahora habrá que llevarlo pues un mini bote de gel desinfectante, ¿vale? Otra cosa que también habrá que llevar ahora es pues una mascarilla de repuesto porque nunca se sabe, a lo mejor la pierdes o se te estropea o se te rompe o lo que sea. Entonces yo creo que es muy importante llevar una o más mascarillas de repuesto. Luego aquí también llevo esto que son pastillas porque soy intolerante a la lactosa entonces pues necesito tomarme estas pastillas de lactasa para poder comer lactosa y como bueno pues tampoco se sabe pues lo suelo llevar. Y después también lo que llevo en este bolsillo normalmente son llaves, ¿vale? Las llaves de casa pues las llevo aquí. Y luego ya por último lo que suelo llevar son pues algunas monedillas, ¿vale? Pues en caso de que un día me apetezca una Coca-Cola o necesite comer algo sí o sí o se me olvide el abono transporte pues llevo siempre como algo así de dinero por si acaso. Y luego ya por último en esta parte de aquí atrás lo que llevo es el cuadernito este que también os enseñé, ¿vale? Que son cuadernitos que me compro para llevar al hospital dentro de la bata que también lo llevo siempre conmigo para hacer anotaciones. Luego llevo normalmente una carpeta y en esta carpeta pues lo que me meto son como algunos folios en caso de que vaya alguna clase o algún seminario en el que tenga que tomar alguna nota en papel pues lo llevo aquí. También os digo que muchas veces se me olvida meter más folios nuevos cuando ya se me han acabado y al final pues tengo que acabar pidiéndoselos a alguien. Bien, y luego también lo que llevo aquí es el ordenador, ¿vale? Me habéis estado preguntando mucho que cómo cogía yo los apuntes pues bueno, yo si tengo que coger algo de apuntes ahora ya la verdad es que los cojo a ordenador. El ordenador que tengo yo que también me habéis estado preguntando mucho es el Novo Yoga 530, ¿vale? Lo tengo aquí con su pencil porque este ordenador es un ordenador táctil, ¿vale? Y además se puede dar como la vuelta completamente entonces para coger notas o hacer algún dibujo o lo que sea también resulta bastante cómodo, ¿vale? Entonces esto lo llevo aquí y luego ya pues nada, lo último que llevo es el cargador del ordenador. Entonces bueno, como veis llevo pues cosas bastante básicas aunque son muchas cosas para la mochila pero son cosas muy básicas. Y bueno, ahora os voy a dejar por aquí un click del vídeo de Chantal porque como os dije esto es una colaboración con ella y bueno, vais a ver como la diferencia que hay entre alguien que empieza la carrera y alguien que la termina. Así que bueno, espero que lo disfrutéis muchísimo. Si os ha gustado el vídeo por favor dadle a like y suscribiros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Chantal y estoy súper feliz de poder estar en este canal haciendo una colaboración con mi amiga Inés. Al igual que ella, yo también he hecho un vídeo de que llevo mi mochila para este nuevo curso escolar el cual espero que les guste mucho y a continuación les dejo un pequeño trailer de lo que podrán ver en él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!